Bien, y nosotros continuamos con información en vivo porque reportan un accidente en la avenida Paulito. José Elio Alba contó todos los detalles. Adelante. Buenas tardes. Un accidente de tránsito se produce a la altura de la avenida Paulito del Mercado de los Pozitos. Dos cuadras más al fondo como yendo para Normandía. Vamos a hablar con Manuel Castillo, que es uno de los vecinos del lugar. Este accidente se produce prácticamente afuera de su tienda. ¿Qué se conoce acerca de este accidente? Se confirma que es un camión que recoge basura que impacta con una moto. Sí, correcto. Es un camión basurero que impactó con una motocicleta, en la cual salió gravemente herida. Posiblemente hubiera merecido la señora porque no se la veía con signos vitales de vida. ¿Cuántos años más o menos esta mujer? Tenía aproximadamente unos 32 años. ¿Venía de pasajera de un mototaxi o era moto particular? Era una moto particular porque el señor que venía conduciendo la moto lloraba y decía, mi amor, no te vas, no te vas, pero la verdad que la llevaron en un carro de la policía porque la ambulancia no llegaba. Llegaron después de 15, 20 minutos de que la hubieran llevado. ¿Se sabe dónde la llevaron, dónde la auxiliaron? La verdad que no, pero supongo que como tenemos cerca el hospital de aquí de Los Pozitos, supongo que la han debido llevar al hospital de Los Pozitos. ¿Y por qué si tienen un hospital de Los Pozitos, el hospital municipal, no llegó rápido la ambulancia? Bueno, exactamente eso habría que preguntarle a ellos porque siempre es ese problema, ¿no? Tardaron mucho la ambulancia y la verdad que se hizo un embotellamiento de vehicular aquí porque la gente más curiosa que auxilia. Y desgraciadamente estos camiones, quiero aprovechar la oportunidad para decir que nos sentimos aquí en la avenida Paulito totalmente desprotegidos. Tenemos colegios, tenemos farmacias y esta avenida la verdad que es una pista de carrera. Tanto los minibuses, los micros y los basureros pasan a velocidades raudas donde no pueden los niños ni cruzar y la persona mayor es peor. ¿Qué pasó con el camión? ¿Se dio a la fuga? ¿Es confirmado eso? Sí, el camión impactó en la motocicleta y como a unos 40 metros paró, miró para atrás y volvió a seguir y se marchó. Siguieron una movilidad y supongo que lo habrán alcanzado. Perfecto, estaremos consultando a las autoridades de tránsito en cuanto a este accidente. La información que se genera en el Plan 3000.